El ADN del rock está en Flash Black. Hey, gente hermosa que nos intercepta en varios lugares del mundo. Estamos ya en Flash Black. Por supuesto, mi amigo Sergio Albite ya se encuentra del otro lado de la pantalla y su servidor Jorge Medina ya está aquí para la entrega de sonidos y noticias. Y antes de darte la palabra, mi querido amigo, no olviden, por favor, darle ahí a la campanita en la suscripción de todas las plataformas. Estamos en todas las plataformas de podcast. Ahí les avisa cada jueves por si se les olvida. Y bueno, síganos como arroba Flash Black Pod para Instagram y arroba Flash Black Podcast para TikTok. Que no digan, mi ser, ahora sí, te cedo la palabra. Jorge, my man, George Medina, bienvenido a Sonidos y Noticias. Muy contento, la verdad me gusta hacer mucho estos episodios de noticias donde chismeamos y echamos ahí el cafecito, acá el cuernito para llegar a todos nuestros escuchas de Flash Black que van en aumento. Una felicitación a todos ellos y les agradecemos seguirnos también en redes sociales desde Brasil, España, Estados Unidos, obviamente México y varias partes más de América Latina y el mundo, cómo no, hasta África. Ah, y Australia, quiero decir también. Sí, eh, y Colombia y Argentina también ya siguiéndonos cada vez más, pero España ya desplazando el segundo lugar que nuestros queridos, bueno, podría decir compatriotas, pero no estoy seguro, los hispanoparlantes de Estados Unidos ya desplazados por España. Y bueno, es que seguro han encontrado acá unas anécdotas que son de lo más. Muy guay, tío. Oye, pues traigo una notición, una notición, ¿estás listo? A ver, pues resulta que Gorilas va a sacar su octavo disco de estudio en febrero del 2023 y trae unos invitados de lujo, ¿eh? Y uno que, bueno, una más bien, que creo que te va a entusiasmar. ¿Quieres saber? A ver, ya le había echado yo ojo, pero por favor, revélalo, porque sí está muy chido y Gorilas ha sido una de esas bandas que no ha perdido el tiempo en la pandemia y lo ha aprovechado a su favor. Como siempre, Damon Alván creando tendencia. Sí, pues fíjate, primero que nada, su último disco lo sacaron en el 2020, que fue ese año pandémico, tan polémico. Y este nuevo que van a sacar se va a llamar Cracker Island y va a tener como invitada a Stevie Nicks de Fleetwood Mac, que hemos hablado bastante aquí en Flash Black. También van a estar los de Taming Pala y por si eso fuera poco, va a estar el mismísimo Bad Bunny, el amo y rey o lo que sea del reggaetón actual, que ya está dejando el reggaetón para convertirse en actor, pero va a estar ahí, güey. Y entonces creo que Gorilas ya le está entrando también al reggaetón para llegarle a la chaviza actual y que digamos que es una banda que cuando salió, pues le llegó a la chaviza de esa época. Otra. No, pues ya mejor ni le movemos. No estoy muy de acuerdo, güey. La verdad, las actuaciones de Bad Bunny se me hacen muy malas también. En la cuestión fílmica, en la serie de Narcos, lo hizo muy, muy mal, güey. Además, pues siendo colombiano, actuando como un mexicano norteño. Bueno, siempre en Narcos han fallado mucho en la cuestión de los acentos, cosa que no debería ser fácilmente perdonable. Y bueno, en la esta de Tren Bala, pues dicen que también está medio medianona su actuación, ¿no? Pero yo subrayaría antes también la presencia de Thundercat en las colaboraciones de nuestros queridos gorilas. Porque vaya, si el proyecto de ese hombre es una joya y es poderosísimo ejecutor del bajo, entonces puede hacer unas cosas muy interesantes ahí con la producción de alto nivel que suelen mover estos personajes. Y pues bueno, yo creo que Bad Bunny tiene a la industria detrás. No me parece algo desdeñable al 100%, pero pues también garantiza clics. Y ya cuando tú garantizas clics y escuchas y seguidores, pues te revalorizas de una forma en que ya el talento queda en segundo plano, pienso yo. Sí, también va a estar Beck, que digamos que es un símbolo de los 90, finales de los 90 y también de la década de los 2000. Pero ya te digo, fusionando con Bad Bunny, quien por cierto, acuñando a lo que dices, sí lo vi en la película esta de Tren Bala y también le hace como de Mexa, así norteñón. Así como narco. ¿Y qué tal? ¿Chafón? Pues a mí me pareció que dejó mucho que desear. Gracias. Se aprecia tu opinión sincera. No sé en qué más haya salido, pero esas son mis dos referencias a la mano. Pues no necesito más. O sea, unas clases de actuación las debe tomar cualquiera. Nadie nació en Broadway con una ejecución perfecta en el escenario. O sea, todos debemos de pulir cualquier don, talento o interés que tengamos. Pero bueno. Pues chido por Gorilas. Espero que les salga bien esta participación con Bad Bunny y habrá que ver qué onda en el 2023. 24 de febrero es cuando sale ese disco y además el sencillo con el que ya están promocionando el álbum se llama New Gold, que salió precisamente hoy, 31 de agosto del 2022. Entonces, a ver qué tal. Yo no lo he escuchado. No soy muy fan de Gorilas. Tampoco los desprecio. Pero cuando salieron yo también estaba en una época en que no, pues no me despertaron mucho, pero sí. Ya te ubicamos. Ya te tenemos ubicado así dos miles. Pinche search gruñón y fanfarrón. Desdeñando a todo el mundo si no es una vaca doble bombo. Exactamente. Pero has recapacitado, amigo. Tu voz siempre ha sido bueno. Muchas gracias. Entonces, acabando este show, voy a darle What's a New Gold. ¿Cómo no? Venga. No, y aparte siempre han conjuntado muy bien el trabajo en el estudio sonoro con los videos. Por eso se mantienen muy vigentes y en la pandemia lo hicieron bastante bien con los lanzamientos. Entonces, yo sí soy fan, sobre todo porque me agarró en la mera prepa el surgimiento de Gorilas y bueno, también en mis primeras etapas trabajando en la radio de Ibero 90.9 y sus primeros tres álbumes son una maldita joya. Entonces, pues me trae gratos recuerdos y sí pondría, por ejemplo, el disco de Demon Days de los Gorilas dentro de mi top quizá 20 o 30 de la vida. Ah, venga. No lo hiciste tan grande. No lo hubieras hecho a top 31. No, no quise entrar en polémicas como la vez pasada que ya ves que en los clips de TikTok pues solo salía un disco que decíamos y todos ya empezaron. Y los demás, oh, pues para eso existe este bello episodio, chingada madre. Exacto. ¿Quieren que en un minuto uno les cuente el pinche Don Quijote de la mancha? No. No, pues así como, güey. Así como, chingada madre. O sea, como peche predicador de la Biblia en un minuto. Pues no, espérate. Oye, pues ahora viajando dentro de nuestro mismo continente, fíjate que en Brasil, en la ciudad de Manaus, en el hotel Juma Opera, Guns N' Roses está de gira por esa ciudad, también en América del Sur. Y entonces, pues estaban ahí como llegando al hotel y ya sabes, saludando a los fans. Y una mesera, bien fan de la banda, trabajadora de ese hotel, pues se le hizo fácil tomar video, a pesar de que el manager les dijo, oiga, no vayan a tomar fotos ni video, porque la banda pidió que por favor, no sé, levantara imagen, sobre todo de los empleados de este mismo lugar. Y pues ahí va la morra a tomarle video, mientras Guns N' Roses se estaba asomando en un balcón, así a decirle hola a toda la banda. Y entonces la mesera, pues le tomó video. En ese momento nadie le dijo nada, pero después de eso, el video se filtró a internet y fue ahí cuando la cacharon y le dijeron, no, pues sabes qué, se te dijo, se te informó y pues vas para afuera y la despidieron. No manches. La despidieron y pues ya sabes eso, se hizo noticia, circuló en todos los medios y ahora en Twitter, pues ya están los fans así de Guns N' Roses, así de diciéndole a Axl Rose, oye, ¿puedes hacer paro para que le regresen la chamba a la mesera? Porque además la chamba. Fabiana Cruz de Osnacimiento. Exacto, porque además la mesera es bien fan de Guns N' Roses, ya sabes así, no, pero soy bien fan, o sea, además pues no fue nada grave. Y ya sabes que se levanta la blusa para enseñar el tatuaje, así de mira, así de que soy fan. Para que vean. Ajá, y además no los tomé. Pobre Fabiana, güey. Bueno, no sé si se llame así, pero... Fabiana. No, fíjate que no se filtró el nombre, tal cual, yo creo que están guardando su identidad. Oh, Talita. Talita, figuero. Bueno, ya pues... No, no, pues... Qué mala onda para ella, porque todavía se expresó, no, pues no los grabé así, haciendo veloz o algo así, ¿no? Pero pues ya por fan y chambiadora de ese hotel le dieron abrigo. No estaba brincando. Así de que solo estaba jugando y pues ya se la chingaron. No, pues hablando de Guns N' Roses, digo, qué lástima, pero dudo que Axl Rose se tome la molestia de arreglarle la chamba a alguien en Brasil, la verdad, tristemente. Pero bueno, resulta que hay otra noticia. Pues güey, ¿cuántos años tiene ya del Terminator 2? Tiene 30 años. Es del 90 años. 30 años. ¿No? Y hasta ahora, me encanta ese pedo de que empiezan a salir declaraciones. ¿Cómo se ve que sí hay contratos de confidencialidad y cosas así, ¿no? Entonces, pues recientemente Robert Patrick, quien encarnó, si es que el término vale, porque era un robot a T-1000, que era pues el villano de esta gran película, súper novedosa, súper parteaguas en cuestiones tecnológicas y con una gran historia. pues era este robot que se reintegraba a pesar de que lo descuartizaran y demás, ¿no? Y que perseguía, por supuesto, a Arnold Schwarzenegger o, bueno, como lo pronuncia en España, es Schwarzenegger. Ay, sí. Pero, pues resulta que este Robert Patrick en un momento se acercó a Jim Cameron, el director de la película, y le dijo, güey, en esta peli tiene que estar en el soundtrack Nine Inch Nails. Dice, güey, no, pues a ver, pero muéstramelo, híjole, sí me gusta, sí me gusta. A ver, ¿cuál es la canción que dijiste? Ándale, esta, ok, Hit Like a Hole. Ah, sí, la del Pretty Hate Machine. Este, no, pues, ¿qué crees que ya no? Porque Arnold ya, pues ya no se apalabró, güey. Pero bueno, resulta que fue Arnold Schwarzenegger el que eligió la famosísima canción de You Could Be Mine de Guns N' Roses que es emblemática, ¿no? Para esa entrega cinematográfica. O sea, hasta en eso hay pinches palancas y contactos de esos que no nutren, güey. Y lo curioso es que Robert Patrick tenía mucho en mente esta canción debido también a que su hermano Richard Patrick era guitarrista de gira en esos momentos de Nine Inch Nails. Entonces ese güey dijo, no mames, tiene que meterlo y lo que es el, lo que es la vida y lo que es Dios, lo que es el futuro de que Trent Reznor pues ha ganado ya después de eso hasta Óscares por sus soundtracks, ¿no? Pero ¿qué opinas de esto? Yo sé que tú eres un gran fanático de esta película. Sí, cómo no, soy muy fan, la he visto como bastantes veces por no decir el número exacto que no lo tengo a la mano. No, sí cante en flas. Pero esa de Nine Inch Nails creo que iba mejor esa rola porque es como un tema industrial, es así, se relaciona con las máquinas, Jim Cameron, ahí sí chafeó, chafeó. Sí, o sea, aplicó la de es viernes de pizzas, jefe. No, pero es que Marta hoy nos dijo que anda delitada del estómago y ya ves que es la jefa de cuentas. Sí, no. Y la verdad es que esa canción es buena, es muy conocida por la película, creo que no proliferó como por ejemplo otros temas como Paradise City o algo así de Guns N' Roses y por ejemplo este tema de Nine Inch Nails, siempre está presente en sus conciertos. Pero más importante aún es que Trent Reznor es muy conocido hoy en día por su reputación, sigue haciendo música, cosa que Guns N' Roses pues prácticamente no, están girando con la música de los 90. Y Nine Inch Nails sí sigue produciendo. Ciertamente, muy buen punto, wey. Pues en otro orden de ideas y dándole paso a otra información, pues cómo ves que Don David Bowie ya va a tener su estatua ahí en el Candem Walk of Fame de Londres, wey. Que esto es realmente pues muy reciente que están poniendo estas estatuas. A la fecha solo hay de Amy Winehouse que curiosamente fue la primera que yo sepa, cuando yo fui ya estaba, eso fue 2017, pero después ya han puesto alusiones a Madness, esta gran banda de ska y a The Who, pues ahora ya viene la de David Bowie, que bueno, si tuviéramos que describir a Candem Town, pues es como el hijo perfecto entre Coyoacán y el Tianguis del Chopo, ¿no? De México. O sea, es como un lugar hippie donde vas a encontrar la boinita con rastas así, con colores rastafaris bien chafa, wey. Pero playeras de rock chingonas, pero también pipas para fumar marihuana, este, sudaderas de jerga y, pues no sé, cualquier artículo hippie que se te ocurra o medio en boga, medio hipster también. Y bueno, aquí en México Coyoacán es muy hippie, muy de artesanías, muy de olor a pachuli y, pues, el Tianguis del Chopo se pone solo los sábados y es el lugar al que uno todavía puede ir, pero solía ir a, pues equiparse de música, grandes playeras de bandas, escuchar música en vivo e intercambiar incluso discos ahí con la banda, los punks, los darks. Sí, solamente yo agregaría que en Londres, ah, bueno, también hay muy buenos pops ahí en Camden, enfocados también al rock, wey. Claro, eso sí. Sí, 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 sí. Cosa que en Coyoacán también, también se da enfocado al rock, pues, en español, ¿no? Sí, exacto. Lo describiste muy bien. Sí, la verdad me nació, pero creo que sí es perfecto, aunque luego ya en Coyoacán hay, que es que Irish pops y pues nada que ver, ¿no? Pero, pero sí, pues Candentown está chido, o sea, es como para gastarte unas libras en esa playera que puede verse muy chida, pero que igual que en Coyoacán no sabes si la impresión va a aguantar la primera lavada, wey. Contoy que es Londres y la chingada, ¿no? Sí, todo para que la playera diga Made in Mexico. Sí. Pero bueno, wey, este lanzamiento de la estatua viene acompañado de, del próximo lanzamiento también el 15 de septiembre, ficha tan importante en la historia de México, bueno, en realidad el 16, pero que todos el 15 ya se andan acomodando una pedota en la noche por la independencia mexicana, pues bueno, ese día va a salir el esperado documental Daydream que habla sobre los mejores días de David Bowie, va a salir solo en IMAX y esperemos que haya alguien que lo proyecte acá en México, seguramente en Estados Unidos sí, pero es algo digno de verse, si no, pues ya luego compramos el Blu-ray, cómo de que no, nos endeudamos a meses. Sí, fíjate que hay una cadena como es Cinepolis que no nos está pagando este anuncio, que luego sí traen este tipo de documentales que solo hacen la proyección por uno o dos días, entonces hay que estar atentos porque en una de esas sí nos toca verlo en la gran pantalla en IMAX y que además ellos tienen muy buenas salas IMAX en la Ciudad de México al menos de las que yo conozco. Súper interesante, creo que ya el 23 de septiembre sale a nivel popular, los demás son los estrenos ahí de Alfombra Roja creo, pues va a estar muy interesante Pedro, ¿no? Y bueno, pues ya casi acabando, nuestro querido Si Osborne, la verdad es que me emociona cada vez que hay declaraciones de él, ya muchas veces hemos repasado su información por todo lo que ha atravesado, pero es realmente un roble, Ozzy Osborne y el día en que nos falte va a ser un hueco en el que yo creo que vamos a tener tres semanas de luto en Flash Black de silencio total, o sea, pura stater, porque no mames, es piedra angular de este programa y bueno, pues declaró que también se va de Estados Unidos ya a vivir a Buckingham Shire, lo cual ya habíamos revelado acá por sus razones médicas y que tendrá una casa totalmente adaptada a sus necesidades fisioterapéuticas por lo del Parkinson y demás y pues ya habíamos dicho que se iba por cuestión de impuestos de Estados Unidos a su tierra en Inglaterra, pero ahora declaró también que se va porque ya está harto de los tiroteos masivos en las calles, en las escuelas públicas, e incluso recordó también el horrible hecho de Las Vegas hace unos 4 años en donde desde un hotel a él dispararon a mucha gente de un festival y dice que Estados Unidos de América ya tiene muy poco de unidos y que ya no le late vivir ahí y pues que prefiere regresarse a su tierra. Pues chido por Ozzy porque si ya está cerca de pues dejarnos no lo sabemos vamos a dramática es que me la pensé me la pensé pero ve cómo somos para hablar de la muerte todos o sea que alguien nos va a faltar puta güey nos duele pues todos vamos para allá es muy cagado güey si venga Ozzy pues es que para mí también es alguien muy importante con el que crecí escuchándolo su música es muy representativa para mí si me ha hecho cuando son noticias de nada acerca de su música ¿no? entonces saber esto pues me entusiasma que va a estar en su país pero sí porque a fin de cuentas es el digamos el padrino del heavy metal como le dicen que nació a partir de Black Sabbath pero pues como él se siguió de solista y toda esta polémica del murciélago y todo eso que por cierto pueden escuchar en nuestro episodio dedicado a Ozzy de la primera temporada está en Spotify y todas las plataformas pues siempre será algo que llame la atención del gran Oswald Osborne ah yeah vámonos pues ya para terminar ahora sí que andamos muy en London Town pues ya viene el concierto en Wembley este sábado sábado 3 de septiembre alrededor de nuestras 10 y media de la mañana hora del centro de México se estará celebrando ya este homenaje para el pues recién partido Taylor Hawkins quien fuera baterista de Foo Fighters se podrá ver en MTV en el canal de MTV en YouTube y por ahí si alguien tiene Pluto TV también va a estar en vivo sí según sé MTV a nivel global en YouTube lo va a pasar gratuitamente y va a ser totalmente en vivo o sea si se acaba pues ya te la pelaste no se va a quedar en el canal de YouTube de MTV digo quizá luego lo vuelvas a ver pero pues es ahora o nunca cuando hay que verlo y además pues va a ser un gran preámbulo para la versión americana y me refiero al continente no al país que va a ser del tributo a Taylor Hawkins en Los Ángeles a finales de septiembre donde van a aparecer algunos mismos músicos que van a estar en Londres pero con otros nuevos en la edición de Los Ángeles entonces creo que va a estar muy chido y también a mí me entusiasma ver cómo pues va a aparecer Dave Grohl porque ya ha hecho apariciones públicas se le ha visto bien pero pues ya tocando en vivo es otra cosa ¿no? Cierto no va a ser una catarsis importante y súper emotivo no creo que puedan mantener todos los músicos invitados y los Foo Fighters en general el temple por mucho tiempo y es una forma muy bonita de transformar esos sentimientos que muy probablemente siguen teniendo medio atoradones ¿no? entonces pues ¿qué? hacemos la cita 10 y media de la mañana ahí en el Whatsapp y vamos comentando ¿qué pedo? sí, cómo no con nuestro cafecito y como ahorita mismo el cuernito amigo el croissant bueno eso ya es con queso y jamón ¿no? en el teclado exacto oye pues ya ya terminamos este bueno no sé si quieras comentarnos este este Wirtle Jankovic Jankovic este músico que ha mencionado Wirtle Jankovic es una persona de origen judío que se hizo muy popular a finales de los 80 y gran parte de los 90 por hacer parodias de grandes éxitos de esos tiempos de rock exactamente también de gente como de Madonna de Michael Jackson o sea por ejemplo Michael Jackson y su canción o sea por ejemplo en su calzón también es algo que hubiera hecho o sea por ejemplo Michael Jackson y su canción Bad Wirtle Jankovic hizo la parodia con su canción Fat y además también hizo un video muy parecido al de Michael Jackson entonces eso llamó mucho la atención fue muy conocido creo que si le hubiera tocado TikTok en esa época Wirtle Jankovic todavía hubiera sido mucho más famoso y resulta que va a salir su película biográfica el actor que lo va a interpretar es Daniel Radcliffe el mismo que hizo de Harry Potter Harry Potter en toda esta saga del pequeño mago y lo que sea y se va a estrenar el 4 de noviembre en The Roku Channel o sea digamos que va directo al streaming no va a estar en pantallas y seguramente lo podrán encontrar después en pues en otros canales ahí donde se pueden descargar películas legalmente seguramente no esperen eso sí yo no creo que puedan esperar así como yo lo hago una gran producción al estilo Bohemian Rhapsody de Queen o la de Rocketman de Elton John o la de Elvis que acaba de salir pero pues será interesante ver cómo fue la vida de este brother que era muy fan del instrumento del acordeón y la polca y fue muy juzgado por su mamá por eso por dedicarle su vida a este todavía es más escandaloso pero pero claro la producción va a estar interesante yo creo que puede ser parte de lo que lo haga atractivo que esté medio piñatona o sea medio chafa medio mala porque justamente las reinterpretaciones de Al Jankovic pues siempre lo que han buscado es hacer reír y es como resignificar y como remaquillar éxitos que son súper populares y volverlos más risibles más digeribles y más populachos por decirlo de alguna manera entonces pues ya hicimos una gran entrega hasta ahora ¿cómo ves? muy satisfactorio amigo y me despido no solo de ti sino de todo el público de Flash Black y regresaremos en la próxima edición de Sonidos y Noticias seguramente con algunos reviews de conciertos que van a ver en esta semana en México y que también van a pasar por América Latina como es el caso de Iron Maiden Airborne que son unos australianos que suenan mucho a ACDC y también estaremos pronto en el concierto de Helmet amigo que viene a México y América Latina de que somos muy fans están aquí en noviembre ahí sí nos lanzaremos vamos por el boleto directamente Judas Priest también va a estar güey ¿no? ah cómo no en diciembre güey ah iba a estar Pantera ¿te acuerdas que sí quejé de su reunión pero dije que iba a estar ahí pues ahí voy a estar cómo no pues ahorrar en Caguamas para echarnos las meses más adelante ya ya una vez que ya uno ya pagó los boletos y ya está en el concierto ya le vale más cuanto se gasta pero antes el pinche sablazo pues iba doliendo ¿no? exactamente pero ahí estaremos cómo no en fin pues así les dejamos a todos ustedes arroba albuitre con b chica en las redes arroba medinaudio respectivamente Sergio Alviti Jorge Meina y gracias por darle play gracias por darse el tiempo de ir con nosotros y seguiremos aquí en más entregas musicales lo más seguro el próximo jueves Flash Black Flash Black Flash Black Flash Black Black